Muy buenos días a todos, un placer volvernos a encontrar ahora en esta última jornada del curso. Obviamente vamos a seguir interaccionando vía email de cara a la evaluación, a la presentación de los ensayos y demás. Con respecto a este punto, ya les adelanto que recibimos los ensayos en dos momentos del año. Uno va a ser como fecha límite el 15 de agosto y el otro instancia donde recibimos el ensayo va a ser el 15 de diciembre. Entonces les indicamos estas fechas para que se organicen, después más adelante se puede entregar en febrero y demás y les vamos indicando las respectivas fechas. Pero en definitiva, en lo que respecta al primer y segundo semestre de este año, pueden entregar el ensayo el 15 de agosto o el 15 de diciembre. Y ahí se desata todo el proceso de evaluación. En el proceso de evaluación, ya que estamos en este punto, les aclaro que normalmente van a recibir una serie de comentarios, sugerencias y demás. Aquellos que están bien, le indicamos una nota y aquellos que tienen algunos temas importantes a trabajar, no van con una nota y se les indica aquellos aspectos que hay que mejorar. Así que todo esto, quédense tranquilos, que todas estas coordenadas se las vamos a pasar también por mail, ya con las fechas y demás. A ver, un elemento muy, pero muy importante, muchachos, que ayer compartimos con ustedes por el correo, pero ya les copio acá el link por si tuvieron alguna dificultad en bajarlo. Es este libro, este texto, que es un salto realmente impresionante en la construcción de las bases conceptuales y metodológicas de los sistemas sociocológicos. Y bueno, disponemos por primera vez de un texto que nos muestra todo el portafolio de aproximaciones metodológicas que podemos utilizar en el campo del estudio de los sistemas sociocológicos. Y que muchos de estos, de estas aproximaciones de métodos, obviamente son muy conocidos, están muy desarrollados, pero cada, hay subset que son propios de distintos dominios disciplinares. Algunos son propios de la investigación en el ámbito de la ciencia política o las ciencias sociales, otros son más comunes en el campo de las ciencias naturales, etc. La gran ventaja que tenemos con este texto es que vemos de una forma muy clara y muy compacta los principales pilares sobre los cuales se construyen estas aproximaciones y los alcances que tiene. Pero lo más impresionante de este libro, muchachos, es que les permite articular ese conjunto de posibilidades metodológicas que se presentan. Y eso es realmente lo más destacable de este libro. Y además de que, como en cuanto lo comiencen a leer, se van a dar cuenta que tiene una estructura que es realmente propia de un handbook, ¿no? Es decir, esos libros claramente operativos, ¿no? Donde obviamente se pretende de que las herramientas sean fácilmente accesibles e incorporables a cualquiera de los estudios que ustedes están realizando. Otro elemento que también es importante resaltar, bueno, es el esfuerzo hecho, justamente está en un formato totalmente libre, así que lo pueden bajar y tener completo. Llega en un momento justo para ustedes, en ese sentido son muy afortunados, porque para el ensayo van a tener la posibilidad de estar revisando tanto la estrategia y la combinación de herramientas y aproximaciones metodológicas como los fundamentos y los alcances. Realmente es una piezas, realmente es una pieza de arte y como ustedes ya se imaginarán, esto va a pasar a formar parte de la lista de libros ineludibles de este curso. Muy bien, seguimos adelante ya con el cierre del curso y me gustaría entrar en este momento en un componente que es muy importante, sobre todo para todos aquellos ensayos que, primero, están muy focalizados en procesos de cambio y de transformación, pero incluso aquellos que de repente tienen un mayor énfasis en vulnerabilidad, ¿no es cierto? Aparecen grandes desafíos que tienen que ver con el análisis del futuro y cómo trabajamos el futuro en nuestras líneas de interés, ¿no? Y eso presenta un gran desafío y por eso subimos las clases grabadas de Lidia Garrido, ¿no? Los aportes de Lidia y concretamente los aportes de toda esta iniciativa a nivel global que está liderado por UNESCO y que ustedes pueden encontrar en los motores de búsqueda como alfabetización del futuro, tiene una perspectiva realmente súper interesante en donde nos plantea un cambio de paradigma que no es menor, ¿no? Si ustedes, lo vamos a ver ahora con algunas estrategias que normalmente ustedes han tenido contacto o incluso están incluyendo en sus ensayos que tienen que ver con análisis futuro, pero muchas veces no nos percatamos de que muchas, de que varias de las estrategias que estamos recorriendo y que se vinculan con el análisis futuro implican tratar de conocer qué es lo que está ahí adelante y de alguna manera adaptarnos a esos nuevos escenarios, ¿no? La perspectiva de esto que se denomina alfabetización del futuro, obviamente contempla esa aproximación, pero hace mucho más énfasis en un recorrido totalmente diferente y que lo podemos resumir de esta manera. ¿Cómo podemos definir, no es cierto, objetivos, estrategias, visiones compartidas y cómo podemos construir esa o podemos alcanzar esos objetivos y esas metas compartidas desde el presente? Es un formato totalmente distinto en el sentido de que me muevo, ah, bueno, voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo de tratar de entender qué va a pasar en el futuro con, por ejemplo, mis forzantes o mis impulsores de cambio y voy a definir toda la estrategia para estar con la mayor capacidad de adaptación y resiliencia a esos escenarios futuros. Pero una perspectiva diferente es cuando uno quiere construir el futuro y no necesariamente adaptarse a una trayectoria que viene dada y que de repente muchos asumimos sin mayores modificaciones, ¿no? Entonces, la visión y el formato en el cual está parado estas contribuciones de Lidia Garrido y esta cátedra sobre alfabetización del futuro tiene esa lógica que ellos lo resumen en una línea que está muy bien que dice el futuro no existe, ¿no es cierto? El futuro se construye a partir del presente, ¿no? Y es a partir de todas las cosas que podemos hacer ahora lo que va a determinar el futuro, ¿no? Y ahí se abre una nueva lógica donde incluso se conecta directamente con varios de los elementos que estuvimos analizando las últimas clases, sobre todo cuando analizábamos todo este conjunto de aproximaciones comparativas entre el manejo de recursos naturales, manejo ecosistémico y manejo basado en resiliencia, que bueno, el manejo de la resiliencia y todas esas características que detallábamos en la tabla, se plantea incluso, recuerden en algunos de los atributos centrales, por ejemplo, modificar el sistema de valoraciones o cómo entendemos la relación hombre-naturaleza y eso implica justamente no solo un proceso de cambio, de transformación, sino construir un futuro distinto y esa construcción comienza desde el presente, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes un documento que luego se los voy a compartir. Esperen un poquito que voy a cerrar varias cosas. Aquí. Muy bien. Un documento que escribimos hace un tiempo, les va a resultar, creo que muy útil. En general, yo no lo utilizo porque tiene dos o tres errores de edición en el diseño gráfico que me resultan intolerables ver. Ahora estaba hablando justo con Gabriela. Después nos vamos a poner a arreglar esta edición, pero ya se los comparto enseguida. Este es un documento, voy a comenzar por la tapa. Es un documento que no se los compartí, pero me doy cuenta que tiene gran utilidad para integrar varios de los elementos teóricos que vimos en el curso y al mismo tiempo abordar estos aspectos centrales de análisis del futuro. Obviamente tiene un foco muy claro en lo que es el cambio climático y el vínculo entre los procesos de análisis, toma de decisión y este cambio global. Pero acá van a poder encontrar varios de los aspectos que estuvimos analizando y repasando como características centrales del comando control, manejo integrado y el manejo adaptativo. Toda esta tablita sacada de Chapin que ustedes ya conocen en profundidad. También está otra tabla donde justamente también lo tomamos del libro de Chapin que tiene que ver con, bueno, esta aproximación conceptual que asumimos en cuanto a los controles externos, etc. Pero me quiero detener en esta figura. Así vamos de lleno a lo que nos convoca en el día de hoy. Muy bien. Esperen un poquito. Para que me doy cuenta no lo puedo compartir así. Vamos a compartirlo de esta manera. Muy bien. ¿Todos ven bien la pantalla? Sí. Sí, sí. Perfecto. Fíjense, aquí en este diagrama, ¿no es cierto? En este diagrama hay dos ejes. Hay un eje que nos está hablando de incertidumbre, baja o alta, y el eje de las X, eso en el eje de las Y, y en el eje de las X, lo que estamos analizando es qué capacidad de control tenemos tanto de las forzantes externas del sistema como desde el punto de vista de la dinámica interna que condiciona la sensibilidad de nuestro sistema. Aquí cuando se dice bajo es que no tenemos mayor capacidad de control de esas forzantes externas, y cuando es alta indica exactamente lo opuesto. Entonces, fíjense que acá aparecen varias alternativas de las que hemos estado hablando a lo largo de las últimas clases. Por ejemplo, si uno se encuentra en un contexto, en los casos de estudio que ustedes están considerando, donde obviamente hay una incertidumbre alta, ¿no es cierto? Pero en cierta medida hay una capacidad de control tanto de las forzantes externas como de, digamos, de todo el capital natural y social y económico del sistema, o, mejor dicho, muchas veces no tenemos demasiado control de las forzantes externas, pero sí de estos capitales y por tanto la capacidad de adaptación y resiliencia del sistema, una de las alternativas que tiene mejor performance en ese sistema, en esas condiciones y en ese contexto particular, es avanzar desde la perspectiva del manejo adaptativo. Cuando nosotros estamos en un escenario de alta incertidumbre, pero el control que nosotros tenemos de esas forzantes externas y o dinámica interna del sistema, muchas veces se recomienda apelar a la construcción de escenarios, ¿está? Y la construcción de escenarios, digamos, lo podemos hacer de múltiples formas. Este libro que salió ahora les va a resultar muy útil en ese sentido, ¿no? Porque uno puede construir un escenario simplemente tratando de entender los cambios que vienen hacia adelante, ese es el formato típico de cambio climático, ¿no es cierto? Y en función de esas cosas que la ciencia me está diciendo, bueno, acá va a tener una modificación de tal tipo el régimen de precipitaciones o va a pasar tal cosa con la temperatura o la extensionalidad, trato de adaptar, ¿no? Trato de definir esas posibles configuraciones y, bueno, en todo lo que esté a mano, sea en términos fundamentalmente, como se imaginarán, de capacidades internas del sistema, estar lo mejor adaptado para esas condiciones. Pero cuidado, porque a veces la construcción de escenarios lo podemos ver desde una perspectiva muy distinta. Y la podemos ver, por ejemplo, desde la perspectiva que nos plantea esta iniciativa de UNESCO de alfabetización del futuro, que es, bueno, ¿por qué no construimos escenarios que todos definimos como los más apropiados, los más convenientes, los que de alguna manera permiten articular las motivaciones y principales objetivos del conjunto de actores y construimos a partir del presente esa visión compartida, ¿no? Eso también es construcción de escenarios y muchos textos como los de alfabetización del futuro, se los voy a compartir después del corte. Ya lo tienen en su base de datos de libros, pero les voy a facilitar la carátula para que lo encuentren rápidamente. Eso se llama construcción de escenarios transformacionales. Lo pueden encontrar también en la literatura. Y eso es una lógica diferente, ¿no? Porque, bueno, uno acuerda hacia donde quiere ir, ¿no es cierto? Y en esa hoja de ruta y esa meta final, bueno, define todas las acciones desde el presente para alcanzarlo. No es una, digamos, una construcción más pasiva donde uno dice, bueno, en el futuro veo que va a ocurrir esto, me voy a adaptar a ese contexto. Termino con esto y abro un espacio de intercambio. Y conversación con ustedes. Cuando estoy en un contexto de baja incertidumbre y de bajo control de forzantes y o dinámica interna, se puede utilizar otras alternativas. Esto pasa mucho en el campo del cambio climático, seguros, distribución o diversificación de riesgo, compensación. Bueno, ahí tienen uno de los errores que no puedo ver en ese texto. ¿No es cierto? Y el escenario que nos queda en esta configuración de cuatro alternativas es cuando tenemos una incertidumbre muy baja y un control absoluto de las forzantes externas o la dinámica interna del sistema. Y ahí una aproximación tipo comando-control funciona muy bien. Este cuadro, muchachos, los invito a, más allá de los errores que tiene, tiene otro que es peor todavía, que se los muestro ya, que es acá, control de fortalezas externas. Tiene que decir control de forzantes externas y dinámica interna. Les invito, más allá de estos errores editoriales, les invito a que piensen con cuidado en los casos que ustedes están parados, justamente cuál es la combinación que se ajusta mejor a el caso de ustedes. Es decir, están en un escenario de alta o baja incertidumbre, realmente hay capacidad de control tanto de las forzantes externas como las capacidades internas, etc. Y este cuadro ayuda muchísimo. Voy a abrir el intercambio con ustedes, pero antes les quiero mostrar otro componente que tiene esto que me parece muy interesante. Esto les va a ser de utilidad porque tiene algunas referencias que es bien interesante. Que es, aquí aparece el clásico esquema de manejo adaptativo. Esto está sacado de un trabajo sueco del año 2017 muy interesante, pero que fíjense que en ese ciclo clásico del manejo adaptativo, acá plantea dos esferas o dos momentos. Uno es justamente hacer ese proceso con los componentes más técnicos y científicos y luego abrir el proceso con los usuarios, con el resto de los actores. Obviamente cuando uno mira esta alternativa y está parado en el comanejo y la coproducción y el codiseño, le rechina esta aproximación. Pero a veces resulta muy útil, sobre todo cuando existen divergencias muy importantes en el ámbito técnico y en el ámbito científico. Y esas divergencias muchas veces terminan dominando la dinámica de estos procesos multiactorales. Entonces, se los planteo como posibilidad porque efectivamente puede ocurrir en muchos de los casos que ustedes están trabajando. Y de hecho, nosotros se los hemos, en algunos casos que nosotros hemos trabajado, sobre todo en la gestión de agua, este problema es clásico. Es decir, existen diferencias técnicas entre los diferentes dominios y sus correlatos en las corporaciones y esas discusiones que son muy técnicas, dejan por fuera al resto de los actores. Eso tiene varios efectos negativos, pero uno de ellos es que el resto de los actores, al quedar perdidos en esas discusiones, muchas veces terminan abandonando las estructuras puente o los espacios de participación que el sistema contemple. Y eso es algo que hay que evitar. Entonces, este modelo, esta alternativa que trabajó este grupo en Suecia, es una alternativa interesante y es funcional cuando se da ese contexto, de que hay divergencias o disputas muy importantes en el ámbito académico. A veces son disputas y controversias exclusivamente entre perspectivas, entre enfoques, y a veces obviamente eso tiene un correlato en la dinámica de las corporaciones y la dinámica del poder. No hay que ser inocente con respecto a eso. Pero, digamos, ese tipo de conflicto tiene que dar, tiene que estar arriba de la mesa. Lo peor que puede suceder es que estén debajo de la mesa, ¿no es cierto? Pero hay que administrarla convenientemente, ¿no? Y eso muchas veces se logra en, primero, tratar de resolver y tratar de alcanzar mensajes coherentes desde la academia y ahí abrir el juego al resto de los actores. Muchachos, dejo ahora un espacio para conversar e interactuar con ustedes. Adelante. ¿Cómo les resultó los aportes de Lidia? ¿Qué aspectos les resultan compartibles, no compartibles? ¿Qué cosas les gustaría profundizar? Etcétera. Adelante. ¿Quién se tira al agua? Ah, perfecto, Valentina. Muchas gracias por el recordatorio. Así que, perfecto. Lo habíamos enviado con anticipación. Bárbara, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿quién se anima? Los veo muy quedados. Se ve que la Copa América y la Copa Europea de Fútbol los tiene muy cansados. Vamos arriba. A ver, ¿quién quiere levantar la mano e intervenir? A mí me quedó una duda, pero con respecto a la clase de la profesora Cristina. Sí, adelante. No me quedó muy claro el concepto de gobernanza anticipatoria. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la consulta, Bania. Bueno, a ver, todo ese marco que, como viste, los artículos que emergen de gobernanza anticipatoria, el más viejo de 2019, o sea, es un marco en plena construcción, de alguna manera hace énfasis en, justamente, uno de los componentes que tiene la adaptación, que es la anticipación. Obviamente, hay autores que consideran que la anticipación no es parte de la adaptación, pero si vos lo mirás en términos estrictamente, yo te diría, hasta biológicos, la anticipación es parte de la adaptación. Pero la anticipación, mirado desde la perspectiva de las ciencias políticas y, sobre todo, de la gobernanza, lo que trata de fortalecer es, justamente, esa capacidad de anticiparse a los cambios, ¿no? Y, sobre todo, tener cierta capacidad que te permita lidiar con las sorpresas, con aquellas cosas que ni siquiera tenés bajo el radar. Porque hay cosas, no sé, por ejemplo, en términos de cambio climático, por lo menos tenés algunas predicciones que te dicen, bueno, las tendencias en el régimen de precipitación son de este tipo, en la temperatura podría pasar esto, estos cambios en la estacionalidad, el nivel del mar podría tener este patrón de incremento, etc. Hay cambios que nosotros visualizamos, ¿no es cierto?, identificamos. Obviamente, no tenemos una precisión absoluta ni de la magnitud, ni en el momento que las transiciones más bruscas comiencen a ocurrir, ¿no? Pero hay otras cosas que no tenemos ni siquiera la menor idea que van a ocurrir y que uno tiene que tener capacidad para resolverlas, reaccionar con rapidez, detectar cuando están surgiendo y al mismo tiempo tener capacidad de respuesta, ¿no? Un ejemplo así de libro, bueno, es lo que nos está pasando en este momento, cómo nos agarró esta pandemia y todos los impactos que hemos tenido. Ahora, si vos lo mirás como desde un sistema de gobernanza, tú podés decir, bueno, está bien, es cierto, yo tengo artículos científicos del año 2006-2007 que me ponen sobre la mesa este riesgo, ¿no? Ya hay artículos en ese momento que te dicen, bueno, cuidado, acá hay una reserva importante en estas especies de coronavirus y de estos otros tipos de virus y hay una alta probabilidad que en algún momento pasen a los humanos. Y vos ahí tenés un ejemplo de gobernanza anticipatoria muy interesante, que es el último periodo de Obama. Obama justamente toma esa evidencia científica y dice, bueno, perfecto, diseñemos una estrategia para, si ocurre esto, cómo respondemos, ¿no? Y bueno, y una estrategia súper definida, comunicada a todas las agencias del Estado y todo lo demás. Y bueno, la historia ya es conocida. Llegó Trump, de las primeras cosas que voló fue esa estrategia y toda la articulación que implicaba eso. Y bueno, y así le fue a Estados Unidos en la pandemia, ¿no? Pero el gran desafío, Bania, desde el punto de vista de la gobernanza anticipatoria, tiene que ver justamente en cómo yo puedo crear capacidades de adaptación y resiliencia justamente frente a la novedad, aquello que no tengo en el radar la menor idea que va a ocurrir, ¿no? Y ahí aparecen cosas muy interesantes, ¿no? De nuevo producto de la pandemia. Nos dimos cuenta de una cantidad de elementos claves que estaban determinando las estrategias que estaban siguiendo los distintos gobiernos, ¿no? Y ahí aparecen cuestiones que a priori desde el ámbito político uno no las define en función de determinados objetivos, pero luego comienzan a ser totalmente funcionales. Te pongo un ejemplo. Lo pueden seguir incluso en los motores de búsqueda, sobre todo hay muchos artículos de esto en la BBC. Una de las cosas que llamaba la atención decía en muchos análisis comparativos, porque una de las cosas interesantes también de la pandemia es que es un gran experimento donde, bueno, cada país, cada nación definió una estrategia, ¿no? Entonces, en un momento ya salieron varios artículos comparando el caso de Perú y el caso de Uruguay. Porque tenían algo en común que eran los dos estados tomaron aproximaciones similares y muy temprano en el desarrollo de la pandemia. Sin embargo, las trayectorias son totalmente distintas. Entonces, en ese análisis comparativo, claro, las diferencias eran enormes. Tenían que ver con la seguridad social. Tenía que ver también con cómo era el acceso a los alimentos y las compras de los alimentos y un sinfín de atributos enormes, ¿no? Pero eso, Bania, te muestra algo que es muy interesante y que en estos momentos lo ves en su pleno desarrollo, que es tratar de comprender qué es lo que te origina esa capacidad de adaptación y resiliencia del punto de vista sistémico. Es decir, que te permite sobrellevar múltiples shocks y no shocks específicos, ¿no? Como, por ejemplo, obviamente tener buenos sistemas de salud, tener buenos y robustos sistemas de seguridad que si vos tenés que tomar una medida de restricción de la movilidad, la gente no se te muera de hambre, o cosas por el estilo, empiezan a ser fundamentales. Y ahora, justamente, ves mucho foco en la construcción de una gobernanza anticipatoria, pero que en definitiva, si lo mirás en detalle, se traduce en, bueno, cómo puedo crear capacidades de adaptación y resiliencia para que sean los más transversales posibles y que incluso me sea funcional para aquellas cosas que no tengo la menor idea que van a ocurrir. Si te lo tengo que resumir en pocas líneas, ¿no? Pero, obviamente, en la capacidad de anticipación, como ya tú te imaginarás, hay una fortaleza que en general los sistemas públicos no tienen, que es el análisis futuro, ¿no? El análisis futuro sigue siendo muy débil. Eso no significa que nosotros no contemplemos el análisis del futuro en nuestras decisiones, pero pónganse a pensar las decisiones que ustedes toman y les puedo asegurar que la mayoría de las veces, a veces, ese componente de análisis futuro es como inconsciente casi totalmente, no somos conscientes o no tenemos claro los supuestos, ¿no? Yo siempre, hay un colega acá que trabaja en la intersección de cambio climático con los sistemas productivos que se llama Walter Betgen, que él hace una reflexión que me encanta, siempre la utilizo en el curso. Él siempre le llamó la atención lo siguiente, ¿por qué en diferentes aspectos de nuestra vida incorporamos y manejamos la incertidumbre de forma tan distinta, ¿no? Él dice, bueno, pero siempre le estamos pidiendo a los modelos climáticos un grado de precisión y de seguridad, que si ese mismo nivel de precisión y de seguridad o robustez lo aplicáramos a todos los niveles de nuestra vida, nadie de nosotros se casaría, ¿no? Entonces, es también interesante ese punto, esto es un poco gracioso, pero en el fondo es un tema dramático, ¿no? ¿Por qué para determinadas dimensiones la incertidumbre, digamos, la toleramos hasta cierto rango o ni siquiera la consideramos? ¿Y por qué en otros ámbitos o en otros procesos de autonomía de decisión terminan siendo críticos, ¿no? Y nos inmovilizan muchas veces. Eso es lo que está detrás de la gobernanza anticipatoria. Pero obviamente, Bania termina con esto. Son construcciones que ahora claramente vemos en la evolución evolutiva, ¿no es cierto? Se construye sobre la gobernanza adaptativa, etc. Lo que a veces ocurre cuando, sobre todo para los que no vienen de las ciencias sociales o de las ciencias políticas, es que a veces, bueno, uno no ha tenido el tiempo de estudiar toda la evolución de la gobernanza y cae en gobernanza anticipatoria y a priori dice, bueno, esto no tiene nada que ver con gobernanza adaptativa o con gobernanza integrada, etc. Y no, en realidad es una, es un proceso de acumulación, de acumulación en el tiempo donde vos les vas agregando capacidad, ¿no? Entonces, el salto más grande fue, bueno, cuando incorporamos la incertidumbre como una propiedad intrínseca, ahí entra la gobernanza adaptativa, ¿no es cierto? Pero luego comienzan a, la necesidad de incluir otras capacidades y la anticipación es una de ellas en su sentido más amplio. Y esa anticipación involucra esas dos cosas, es decir, involucra dos cosas, con qué premura me puedo anticipar a cambios que vienen y por otro lado, qué es lo que yo puedo fortalecer del sistema para incluso sobrellevar aquellas cosas que no tengo la menor idea que van a ocurrir. Pero el camino va a tener muchas sorpresas. Muy buena la pregunta, Bania. Entonces, profesor, por ejemplo, si lo pusiéramos en el contexto de la figura que estuvimos viendo, para poder lograr como una gobernanza anticipatoria, el control de forzantes externos igual debería ser alto, en el fondo. Exactamente, exactamente. La gobernanza anticipatoria en ese esquema bidimensional que veíamos, digamos, dialoga o está en el mismo sector que la gobernanza adaptativa. Ahí lo importante, muchachos, sobre todo cuando estamos hablando de cambio climático, es que en realidad muchas veces ese control alto se está refiriendo fundamentalmente a las propiedades internas del sistema. En algunos casos, vos podés incluir también el control de las forzantes externas, o de los impulsores de cambio. Pero en general, lo que si vas a caer en ese cuadrante, o si caen en ese cuadrante, en realidad lo que realmente puede llegar a ser efectivo es lo que vos podés construir en términos de capital natural, de capital social y económico. Eso no quiere decir que vos no tengas ningún control sobre las forzantes externas. Seguramente los tenés, pero ya lo vemos. Digamos, si vos querés sacar la, eliminar la causalidad del cambio climático, el control que pueden tener algunos países como los nuestros, es testimonial, ¿no es cierto? Por eso se refiere más que nada al control de la dinámica interna. Pero muy buena tu observación. Es tan así, Bania, que en realidad muchos autores, lo vas a leer, en realidad siempre analizan de forma conjunta adaptación y anticipación. Incluso hacen esta distinción. Bueno, adaptar son todos los procesos que me permiten sobrellevar determinado contexto. Y anticipación se refiere, bueno, con cuánto tiempo de antelación lo puedo hacer o qué puedo crear para cosas que ni siquiera tengo idea que van a poner. Más comentarios y preguntas, muchachos, adelante. Con respecto, ¿pudieron ver las grabaciones de los aportes de Lidia o todavía no los pudieron ver? Bien. Ahí Valentina me dice que todavía no lo pudo ver. Lorena Albanés me dice que sí. A ver, Lorena, inustranos de los mensajes claves que aparecen en esta contribución. Por ejemplo, ¿qué conexión puede tener con tu caso de estudio? A ver, ¿te animás, Lorena? Bueno, qué desafío. Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, creo que el concepto central de esta alfabetización del futuro, es básicamente como construir el futuro desde herramientas del presente y bueno, cómo nos estamos posicionando ahora actualmente para transformar la realidad. Ella hace mucho énfasis en la construcción de sentido, claramente tiene una vocación antropológica que está muy interesante y bueno, y hace todo este análisis de cómo entra el futuro en las formas de gestión. En el caso mío, que vengo del ámbito estatal, es como mencionabas recién, que el sector público generalmente tiene un formato muy de corto plazo, ¿no? A lo sumo, mediano plazo. Es como que apagar incendios es a lo que estamos acostumbrados los funcionarios públicos y los que intentamos brindar una perspectiva o abonar a esa discusión proyectiva, digamos, y prospectiva nos encontramos con esas trabas de que, bueno, tenemos como que atender lo inmediato. Y más cuando son servicios esenciales como lo que yo presenté la otra vez que tienen que ver con servicios de abastecimiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé, venía, digamos, más que nada por ese lado su discusión. No sé, yo la verdad que lo vi hace varios días y me estoy fijando acá si saqué algún apunte. Lorena, ¿captaste el mensaje central de esa contribución y esto se relaciona en definitiva con también un eje en el aporte de Lidia que es uno de los desafíos centrales que tiene que ver cómo podemos, digamos, abandonar esos formatos que incluso en la jerga de Lidia ella llama reactivos o le podemos decir bombero. Es decir, cómo estamos en realidad siempre atacando problemas que emergen y que tenemos que resolver sin ninguna capacidad de anticipación. Eso es lo que encierra ese concepto de modelos reactivos en contraposición a estrategias más proactivas donde ahí obviamente esa capacidad de adaptación y anticipación se tienen que construir y se tienen que fortalecer. ¿No es cierto? Ahí podemos poner un ejemplo bien clarito y bien simple que seguramente ocurre en muchos países. Es decir, y más en el sector que tú estás, Lorena, obviamente si el suministro de agua de la zona metropolitana está localizado en una cuenca determinada como es la cuenca del río Santa Lucía, obviamente si no querías tener los problemas que hoy tenés en términos de calidad de agua y en algunos momentos críticos también de cantidad en algunos periodos de sequía sobre todo, ahí te resultaba clave una capacidad de adaptación y anticipación vinculada fundamentalmente al ordenamiento territorial de esa cuenca, y cómo administro las interacciones y las sinergias entre las distintas actividades y los bienes y servicios que utilizo y cómo de alguna manera evito los trade-offs o las cosas que son incompatibles. Ahí tenés un ejemplo clave de cómo te compras un problema muy serio sin porque tenés totalmente apagado la capacidad de anticipación y en muchos de los temas que ustedes están trabajando esa capacidad de anticipación viene dada fundamentalmente por las estrategias de cómo voy a usar ese espacio y cómo voy a usar el uso, cómo voy a administrar el uso del suelo, lo que podemos denominar el ordenamiento territorial. Ahí es donde en la mayoría de los casos que ustedes están involucrados en definitiva se juega la capacidad de anticipación porque vos ahí acordás qué es lo que querés de ese territorio, esa vocación, qué usos, etcétera, etcétera. Y ahí tenés un ejemplo bien concreto de los problemas que te puede llevar esa capacidad de, esa incapacidad de anticiparte o de regular o de orientar ciertos procesos que te resulten digamos alineado o que tengan sinergias con algunos bienes y servicios que quieras administrar. Muchas gracias Lorena por el aporte. A ver, ¿quién más se suma a un comentario o un aporte? Adelante. lo mismo muchachos ocurre con otro ejemplo que los involucra muchos de ustedes que tienen que ver con temas de gestión de la costa, ¿no es cierto? cuando uno analiza bueno van al origen del problema ¿cómo se definió el parcelario de la zona costera? Bueno, el parcelario se definió con el conocimiento que se tenía en ese momento y el poco conocimiento que lo tenías lo dejaste relegado por los intereses económicos y especulación del valor del suelo, ¿no es cierto? Obviamente si tú tuvieras la capacidad de volver hacia atrás en el tiempo y con el conocimiento que tenés hoy día de la dinámica de esos sistemas etcétera obviamente no harías nunca ese parcelario como se hizo en muchas partes de la costa incluso se sigue haciendo, ¿no? Entonces ahí también tenés otro ejemplo de por distintos motivos y por distintas trayectorias que tiene un elemento distintivo no tuvo capacidad de adaptación ni de anticipación a problemas generados por la misma dinámica y el diseño urbano pero no obviamente no tuvo la menor capacidad de anticipación de otros cambios que iban a venir muchas décadas después y que te iban a representar un enorme desafío en la gestión ¿no? Ahí tenés otro ejemplo de libro de lo que es en definitiva ausencia de capacidad de anticipación ¿no? Néstor si me permitís ahora me estoy acordando otro una cosa muy interesante que ella mencionó en cuanto a que en la toma de decisiones siempre están cargadas de pasado ¿no? o sea y trae digamos conceptos de Bourdieu como esas experiencias pasadas configuran y fundamentan los supuestos anticipatorios del futuro ¿no? Es decir como imaginamos el futuro a veces no hacemos el ejercicio pero además lo que nos tiende a suceder es que repetimos más de lo mismo eso es muy 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 está clarísimo en el estado es como nosotros le llamamos la inercia institucional en la que se cae que se repite una y otra vez lo mismo y además uno se encuentra que la cultura de la organización te dicen pero siempre lo hicimos así porque lo vamos a cambiar ¿no? Y es esta carga del pasado que está muy clara en cómo construimos el futuro eso me pareció la verdad que es fundamental Ese punto te agradezco Lorena que lo traigas sobre la mesa porque digamos creo Lidia muchas veces utiliza el término la naturaleza pegajosa del pasado ¿no? Que también lo podemos ver en aquel sketch clásico de un hombre atrapado por el pasado ¿no? Por su pasado y que efectivamente termina siendo decisivo ¿no es cierto? Sobre todo cuando nosotros nos ponemos a trabajar e imaginar distintas alternativas y que lo que ocurre la mayor parte de las veces es que analizamos un 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 pequeño universo de todas las alternativas posibles ¿no? Y eso sucede por muchas razones pero una de ellas tiene que ver con esa dificultad que tenemos de despegarnos de la trayectoria histórica ¿no? Imaginar cosas totalmente nuevas o sobre bases nuevas pero quiero detenerme en otro punto Lorena que tú también trajiste sobre la mesa y y que cuando uno está trabajando en construcción de escenarios o diferentes técnicas de análisis futuro que dicho de paso el libro que les envié ayer tiene un capítulo muy bueno sobre análisis futuro hay una hay una gran dificultad y es que cuesta y hay que trabajar con antropólogos y psicólogos para superar la barrera que les voy a indicar a continuación cuesta que todos los actores involucrados expliciten sobre qué supuestos están visualizando el futuro o definiendo objetivos o metas a alcanzar ¿ya? Hay algunas de ellas de estos supuestos que son objetivos y hay otros supuestos que son totalmente inconscientes y que una vez que emergen incluso ustedes le pueden preguntar a la persona bueno pero ¿cómo llegó usted a esa construcción? y le lleva un tiempo darse cuenta cómo muchas veces llegó a esa construcción de ese supuesto sobre todo los inconscientes ¿no? y eso resulta fundamental porque en un proceso donde ustedes quieren acordar objetivos metas y visiones si no tenemos la capacidad de entender el proceso de construcción que está haciendo cada uno que prioriza que entiende importante relevante o por qué desestima otras opciones es muy difícil llegar a acuerdos ¿no? este eh y eso es un es un desafío muy muy grande muy grande yo he trabajado con Lidia en espacios así multiactorales y he quedado muy totalmente sorprendido porque realmente es una de las partes más difíciles de avanzar cuando ustedes tienen que movilizar a los actores no sólo en ampliar su capacidad de imaginación de de atreverse a a alternativas que por estar atrapado por el pasado ni siquiera se atreven a imaginar sino que además cuando cuando logran ese proceso de de desinhibición muchas veces se imaginan alternativas pero no está muy claro sobre qué supuestos se construyen y eso es muy eh importante porque ordena el intercambio pero a veces también lo que ocurre es que en el proceso los mismos actores se están dando cuenta que parten sobre supuestos que no eran correctos ¿no? este y que no habían tenido el tiempo de analizarlos en profundidad o ponerse a pensar eso ocurre también de forma muy muy frecuente ¿no? o a veces que hay visiones o metas totalmente contrapuestas pero esos actores que tienen una meta y objetivos contrapuestos tienen una similitud en lo supuesto que es increíble ¿no? entonces se da de todo ocurre de todo el tema es que cuando uno está trabajando en realmente procesos que involucran a muchos actores y agentes y además implican transiciones y transformaciones muy importantes bueno es posible hacerlo pero eso requiere mucho tiempo y requiere también muchas capacidades en la facilitación y el intercambio entre los actores es muy raro que pueda ocurrir simplemente por las capacidades que tienen los actores sin mediar ninguna facilitación o articulación eso es por lo menos mi experiencia muchas gracias Lorena por el intercambio bueno acá Víctor Apadurai sin lugar a dudas es un referente si tienen textos en pdf de este autor compartanlos es justamente uno de los de los autores más importantes que estar que ha reflexionado justamente sobre cómo nosotros interactuamos con el futuro ¿no? este y fíjense que interesante el título que tiene esta iniciativa de UNESCO ¿no? porque se llama alfabetización del futuro de alguna manera lo que nos está indicando es que bueno en realidad tenemos capacidades muy muy bajas de 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 analizar del futuro y por lo tanto de anticiparnos ¿no? este y y y y ese libro que ahora se los voy a a poner en el corte que ustedes ya tienen que es de Miller es es muy interesante porque ahí pueden encontrar eh toda la base conceptual y estratégica de del recorrido que plantea Lidia más comentarios muchachos o observaciones que quieran compartir adelante este punto eh de análisis del futuro eh es interesante digamos que ustedes eh traten de incorporarlo y explicitarlo en el ensayo ¿no? sobre todo para todos aquellos ensayos que están parados en una trayectoria de cambio de transformación ¿no? porque ese esa ese cambio de transformación no va a ocurrir si los actores implicados no eh no se apropian de de los de los objetivos metas compartidas o visiones compartidas ¿no? entonces una forma de que ocurra la apropiación es que se conviene que esa construcción sea en conjunto ¿no? esto que llamamos coproducción o codiseño ¿no? entonces ese aspecto es interesante contemplarlo porque ahí hay un gran desafío es muy fácil decir esto en dos minutos coproducción codiseño apropiación definición de objetivos y metas compartidas todo muy elegante pero como lo bajo a la práctica es ahí donde está el gran desafío y es donde aparecen las grandes dificultades ¿no? este y sobre todo cuando uno tiene que tener esa capacidad de interactuar con los otros entender sus objetivos y motivaciones y tratar de encontrar bueno aquellos espacios comunes en los cuales se puede construir de forma compartida ¿no? ese es el gran desafío que plantea el aporte del IDI más comentarios muchachos Victoria no si yo un poco en relación a esto que estabas comentando no tuve tiempo de de ver lo que nos mandaste pero en realidad me reinteresa todo este tema y también todo lo que tiene que ver con la visualización de las transformaciones en en los paisajes y en el territorio que habitamos ¿no? y en esto de poder estar como más desaprendidos digamos de ese pasado y poder proponer cosas futuras también me parece que nos falta como mucho aprendizaje sobre sobre lo que fue nuestro pasado y cómo por qué hoy estamos donde estamos y qué fue lo que se construyó y no darlo como algo que estaba dado sino que en realidad fue una construcción de ese momento con esos supuestos y esos imaginarios digamos y tal y qué o sea que que me parece como que falta un poco ese aprendizaje del pasado para poder proponer cosas a futuro eh eh eso sabe eh Victoria porque eh digamos eh en ese ese análisis es muy útil por dos cosas al menos por dos cosas uno uno porque te permite entender bueno cómo llegaste a donde estás hoy parado ¿no? pero al mismo tiempo te permite aprender porque en esa trayectoria seguramente se plantearon eh varios puntos de bifurcación ¿no? este me estoy recordando ahora por ejemplo todo el la avalancha de ahora que hay de documentales sobre ese periodo en que eh el transporte estuvo ensayando a eh estamos hablando de eh principio del siglo veinte final del siglo diecinueve si por motores eléctricos o de combustión y bueno finalmente fue por de combustión eh bueno en una trayectoria podés ver muchos eh puntos de bifurcación de ese tipo ¿no? y es interesante analizarlo porque bueno ahí uno puede sacar un montón de lecciones bueno qué resulta en qué acertamos y en qué nos fue mal con con la alternativa que se que se planteó ¿no? este sí digo sobre todo también no no digo que para poder construir en conjunto digamos si vos estás en una mesa de diálogo con no sé una población X en donde vos estás mirando un lugar que va a transformarse o posible o querés pensar nuevos escenarios digamos para ese lugar también tenés que me parece entre todos construir cuál es esa visión de de cómo ese lugar llegó a donde hoy está porque o sea construir desde conocimientos distintos o desde puntos distintos es por lo menos tenés que saber que estás desde ese lugar como esto que vos estabas diciendo recién de bajo qué supuestos estás construyendo el futuro como también mirándolo en ese tipo de áreas que te resultan a ti de interés y sobre todo cuando estás a escala de paisaje también tenés esa gran dificultad digamos que es cómo 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 pienso el territorio en el cual estoy inserto más allá de el predio o mi propiedad privada ¿no? entonces ahí ahí hay una de las grandes barreras de justamente entender cómo cómo dialogan los distintos componentes en ese paisaje y cómo para la provisión de determinados bienes y servicios esa interacción te resulta fundamental ¿no? eso se entiende muy fácil cuando estás hablando de términos de cosecha de agua en términos de cantidad y calidad pero en realidad tenés múltiples ejemplos sobre sobre ese tipo ¿no? entonces ahí hay un hay un gran desafío en definitiva y por eso nunca más vigente el pensamiento de Ostrom que es que más allá de cómo tenemos parcelado el territorio y la tenencia de tierras hay bienes que trascienden el límite de los predios y que depende en definitiva de un área geográfica en que si no logras acordar y definir estrategias entre los actores públicos y privados es muy difícil de de avanzar ¿no es cierto? sobre todo en algunos bienes y servicios que claramente dependen de esa interacción en el espacio y estoy hablando además del agua imagínate si estás navegando una transición hacia modelos de producción agroecológica o producciones de alimentos más sostenibles esto termina siendo decisivo ¿no? entonces este y ahí nos va mostrando este elemento y otros las grandes limitaciones que nosotros tenemos mentalmente ¿no? para encarar estos procesos ¿no? porque en definitiva tiene que ver con eso ¿no? con las capacidades que tenemos para entender y administrar estos desafíos además pasa algo interesante y ya le dejo la palabra a Ignacio y luego a Víctor que es lo siguiente nosotros a veces miramos por ejemplo las reglas de juego que nos definimos en el diseño urbano ¿no? por ejemplo bueno acá vamos a construir hasta esta altura o solo casas o edificios de tres pisos pero no de altos acá tiene que quedar un espacio público bueno se definen una cantidad de cosas en el diseño urbano ¿no es cierto? pero a veces uno plantea cosas mínimas en la matriz rural y es un atentado a la libertad ¿no? entonces es una cosa que es muy contradictoria de decir bueno pero estas cuestiones que son mínimas y básicas ¿por qué nos resultan intolerables en el dominio rural y en el dominio urbano nadie se cuestiona una decisión bueno acá van solo edificios de tal piso ¿no? y no otros ahí también hay una inconsistencia en cómo nosotros estamos dispuestos a convivir en el espacio ¿no? que nos planteamos determinadas reglas para los espacios urbanos pero para los rurales es absolutamente inadmisible eso también es interesante de tratar de comprender por qué Ignacio adelante gracias hola buenos días si me había quedado pensando un poco y como plantear que hemos hablado en el curso y vos Néstor nombraste un montón de las transformaciones productivas en el agro de la transición agroecológica y ahora me quedé con la frase que dijiste de que los actores tienen que como que apropiarse de las metas uno de los actores principales los productores en el caso del agro y no sé si es una pregunta o un comentario como que también hemos conversado y todos los días salen noticias de como que estás viendo muchos movimientos en el mercado mucho de las industrias los frigoríficos las forestales están con el tema de la captura de carbono un poco está fomentando el mercado de los productos agropecuarios un poco más por ese lado pero pero no sé si basta con eso y como 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 esa transición productiva que llega a los productores y no sé me estoy pensando por ejemplo en el rol de la sociedad de productores si puede venir por ese lado como como hacer no sé me maría un poco con pero viene Ignacio mira el punto que estás trayendo sobre la mesa es es muy relevante en el contexto global y bueno y en un país cuya matriz socioeconómica sigue siendo la producción de alimentos es decisiva pero a ver evidentemente digamos si uno lo analiza la transformación de la matriz energética a nivel global se inició podemos discutir si llegó si llegó en el momento que tenía que llegar si si va a ser suficiente o no para revertir los riesgos que nos plantea el cambio climático un montón de cosas ¿no? pero ahora donde están concentrados todas las baterías a nivel global es en la transformación de los sistemas productivos por dos por varias razones uno porque bueno ya se sabía que esta es una transformación que desde el punto de vista de la agenda del cambio climático es súper relevante ¿no? pero además porque con la emergencia de la pandemia nos hemos dado cuenta de los problemas que nos compramos si seguimos en esta trayectoria entonces lo que lo que estamos viendo en este momento es una son cambios muy acelerados porque el sistema básicamente está tratando de imponer los cambios a través de las cadenas de comercialización e instalación de barreras parancelarias ese es el mecanismo que en el mundo capitalista que vivimos tenemos a mano ¿no? y eso ahí le va en este continente es el tema central porque qué tan rápido vos te puedas adaptar a estos cambios que además muchos sostienen que son absolutamente irreversibles y muchos de alguna manera esto lo vinculan con bueno finalmente el mensaje de los límites planetarios llegó y está sobre la mesa y el ámbito de la gobernanza global está dispuesto a las acciones que haya que tomar y bueno en esas acciones vamos a ver grandes transformaciones y para países como los nuestros concretamente Uruguay Argentina Brasil todos los que somos productores de commodities implica un salto gigantesco porque ese formato no resulta funcional en el en el mediano plazo uno queda por fuera de todas las metas que te están planteando sostenibilidad inocuidad trazabilidad etcétera el modelo de producción de commodities que llegamos hasta ahora no tiene nada de eso entonces el problema es cómo navegarse esa transición y lo estamos viendo en Uruguay que en este momento es un terreno de disputa que es brutal ni siquiera sabemos de qué estamos discutiendo con la disputa que hay obviamente alimentado por el cambio de gobierno la llegada de la pandemia etcétera pero tenemos un laboratorio impresionante de transición y bueno y hay que ver cómo podemos ordenar este proceso por ahora es este digamos la resultante es cero es tan grande el nivel de controversia y divergencia que no no te permite avanzar pero ahí te demuestra Ignacio lo clave es decir si vos en los actores no tenés un conjunto de acuerdos mínimo no llegas a ningún lado ese es el problema lo podés definir a nivel de la política pública a nivel de la normativa y te queda ahí colgado en un papel si los actores no se apropian de eso y la mejor forma de que se apropien es bueno vamos a trabajar y lo definimos en conjunto es imposible avanzar Víctor adelante gracias por tu aporte sí bueno lo que pasa es que ahora que estaba pensando a partir de ese reconocimiento de la importancia que tiene el pasado muchas veces esa visión nostálgica del pasado nos puede ayudar a construir visiones de futuro utópicas entre los actores y bueno digo esto así que es muy abstracto pero en concreto yo pienso desde los contextos de las comunidades pesqueras donde hemos estado trabajando en los últimos años ha sido muy evidente la incursión del crimen organizado en la pesca ilegal aunado al 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 estrés en el ecosistema la pérdida de especies endémicas que son importantes precisamente por eso hay una descomposición del tejido social hay una descomposición escolar impresionante jóvenes que desde los 12 14 años están involucrados ya en estas actividades corrupción etcétera de repente en contextos como ese ha sido bien importante aludir a esa nostalgia por el pasado entre los actores porque la idea de una comunidad que tiene un acceso libre seguro y ordenada a sus recursos puede inspirar una visión de un futuro que es deseable y es es un poco hacia donde apuntan estos textos de Arjuna Padurai ¿no? porque el el primero este el primer trabajo de Arjuna Padurai que se llama la modernidad desbordada prácticamente celebra la modernidad y brinda elementos muy buenos para para trabajar desde el concepto de paisaje ¿no? entender cuál es el paisaje cultural el paisaje social económico político de los contextos locales donde estamos trabajando y creo que dialoga mucho para aquellos que vienen de la geografía por ejemplo ¿no? con el concepto de Milton Santos como o sea también entender el paisaje la evolución desde ahí ¿no? desde la territorialidad por ejemplo ¿no? que tiene para los para los los actores pero en este segundo libro ¿no? el futuro como como recurso cultural reflexiona en torno a esa celebración de la modernidad para reconocer que la globalización lo que ha generado son sobre todo desigualdades y como los diferentes actores tienen visiones de futuro diferentes pero posibles y que están ahí ¿no? como potenciales todas y lo que nos permite entonces es encontrar la manera de alinear esas visiones de futuro y eso creo que nos conecta muy bien con lo que hemos estado platicando de Elinor Ostrom ¿no? o sea como una acción colectiva ¿no? o sea que debe involucrar a diferentes actores con perspectivas diferentes pues va aunado a ese ejercicio de ir articulando las visiones de futuro diferentes entre todos los actores pero reconocer también con ese término ¿no? que hay actores ¿no? en estos contextos por ejemplo el crimen organizado que tiene muchos más recursos políticos sociales económicos ¿no? para que su futuro ¿no? su visión de futuro sea más realizable que el de las comunidades locales ¿no? Víctor muy buen aporte a ver miren dos fíjense en esta reflexión dos de las grandes dificultades que siempre nos toca navegar lo primero es como muy bien indicaba Víctor cuando uno digamos quiere tomar una digamos una referencia histórica te enfrentas siempre con digamos con una ambigüedad que es bueno hay un montón de cosas obviamente que logramos mejorar imagínense en términos de mortandad infantil no sé acceso a la educación primaria sistemas de salud etcétera pero el sistema además tiene otras respuestas que son horribles como tiene que ver con la distribución de la riqueza la inequidad etcétera entonces ahí ya se plantea un problema decir bueno pero una referencia histórica en realidad quiero tomar algunos elementos y otros quisiera quedarme con la modernidad pero después tenemos otra dificultad que es interesante que es cuando cuando apelamos a la imaginación de cuál es el futuro el 99.5% son distopías nadie imagina un futuro o muy pocos esplendorosos sin problemas miren películas sobre el futuro ciencia ficción lo que más predomina son las distopías y eso nos está indicando algo ¿no? entonces el salto que tenemos que dar es realmente gigantesco porque es un tema que yo te diría en el fondo es cultural y es hasta psicológico y es decir bueno ¿cómo podemos realmente construir cosas que sean realmente superadoras abandonando todas las limitaciones y las miserias de la naturaleza humana? en definitiva ese es el gran desafío que tenemos por delante y que hemos sido absolutamente incapaces hasta el día de hoy de superar esas limitaciones y esas miserias ¿no? y en definitiva muchachos aquí volvemos a lo siguiente ¿no? cuando estamos hablando de sistemas sociocológicos siempre tenemos la tendencia a pensar pero acá el problema se basa todo el componente de incertidumbre tiene que ver con los procesos naturales que es lo que asegura los bienes y servicios cómo podemos entender los impactos de las actividades antrópicas eso es una parte de la incertidumbre sin lugar a dudas pero lo que sigue siendo el componente fundamental de incertidumbre es cómo administrar la naturaleza humana eso sigue siendo el principal desafío y es donde estamos más más atrás ¿no es cierto? porque administrar la naturaleza humana significa todo esto cómo puedo alcanzar objetivos y metas compartidas cómo puedo construir una visión en conjunto etcétera y no llegamos por una serie de incapacidades de diferente origen y demás que tenemos Ana Laura adelante Néstor justamente mi aporte iba orientado a esto último que estás comentando ¿no? lo de transformar las capacidades humanas ¿no? mentales sobre todo porque cuando hablabas de la capacidad de anticipación a veces pienso que la ciencia la investigación de los sistemas o la experiencia misma de los que habitan el territorio aportan muchísimo a elevar esta capacidad de anticipación ¿no? y veo que hay mucho generado en torno a eso y que sirve de un modo para disminuir esta incertidumbre que a todos como seres humanos no afecta ¿no? en los distintos aspectos de la vida entonces por ahí digo ¿dónde está el desafío? porque si ya sabemos que determinadas prácticas o situaciones van a terminar en tales transformaciones de los recursos naturales ¿por qué no se generan cambios en la producción ¿no? y me llevo a pensar que bueno que el principal desafío es esto es cómo enfrentan los actores lo desconocido porque hay personas que ante lo desconocido sienten miedo o se paralizan o otras que accionan entonces bueno a veces muchas veces la incertidumbre resulta muy muy interesante en muchos en muchos casos la incertidumbre te bloquea ¿no? este sí mira sin lugar a dudas yo creo que acá digamos en esa frase de bueno fortalecer las capacidades y cómo en definitiva lidiar con con los aspectos más negativos de la naturaleza humana te va desde no sé el síndrome del gorila invisible ¿no es cierto? de no ver de por estar focalizado no ver un suceso que está sucediendo ahí en ese instante y no lo ves y eso tiene que ver realmente con capacidades mentales ¿no? que tenemos un millón en el libro por ejemplo pensamiento rápido pensamiento lento es brutal en ese sentido y te muestra las bases de cómo se toman decisiones económicas tan desastrosas ¿no? y es muy interesante porque ese libro de Daniel Kahneman él obtuvo él es el primer premio Nobel en economía de alguien que su formación original fue la psicología social ¿no? es interesantísimo pero además de eso digamos de todas esas incapacidades que obviamente hay que hay que tenerlas sobre la mesa porque hay formas de trabajarlas digamos que se pueden con una buena interacción y facilitación superar después está lo otro que es más lo que yo muchas veces digo las miserias humanas que tiene que ver con bueno tiene que ver más con el campo de la ética ¿no es cierto? que es bueno cómo en realidad podemos llegar a construir sistemas de valores compartidos ¿no? que ese es el gran desafío o sea ahí emergen dos grandes capítulos Ana Laura que es bueno obviamente tenemos capacidades limitadas y esas capacidades sobre todo adquieren su máxima expresión cuando vos estás analizando o gestionando sistemas tan complejos como estos y sobre todo naturaleza adaptativa pero después está el otro problema que es que en definitiva son los que sustentan la dinámica de poder ¿no? y la dinámica de poder más allá del interés económico se sustenta sobre otras digamos cualidades humanas no vamos a adjetivizarlas pero que también hay que administrar y hay que saber cómo cómo superar Lorena adelante y pasamos a un corte después de tu intervención adelante bien cortito no hablando de la psicología social y en referencia al trabajo con actores cuando intentamos establecer este diálogo con actores yo lo que he encontrado en los equipos técnicos en los equipos técnicos dentro del estado es si lo resumo en una sensación en un sentimiento es temor a veces cuesta establecer el diálogo e integrar a otros actores porque hay temor a determinadas reacciones o la otra es como ponerse un poco como a la defensiva hablando esto de las miserias humanas y en realidad de la naturaleza humana o sea cómo lo administramos y cómo lo abordamos eso la verdad que es un gran obstáculo y en particular ponerles el ejemplo de audiencias públicas que quedan como en la memoria en Osa en particular me acuerdo del relato de gente de gestión ambiental que decía no queremos volver a pasar con lo que pasó en determinado momento algo anecdótico un vecino que se había enfurecido y agarró el monitor y lo voló cuando estaban haciendo una presentación de un determinado emprendimiento pero esas cosas que quedan como en la memoria de los equipos que no queremos volver cómo hacemos pero en realidad lo tenemos que hacer porque tenemos que enfrentarnos a eso y tenemos que dialogar y tenemos que acordar y de hecho tampoco lo estamos haciendo muy bien porque todos esos procedimientos están siendo más bien informativos y consultivos y no tan participativos pero esquematizarles eso y transmitirles que es lo que uno percibe en los equipos técnicos de las de las distintas este oficinas que que administran lo lo ambiental en particular Lorena mira concuerdo 110% contigo una de las áreas que yo trabajo justamente me toca desarrollar herramientas que tienen que ver con justamente capacidad de anticipación en procesos por ejemplo de toma decisión a nivel de plantas potabilizadoras y es brutal ahí el tema central que tú mencionas es impresionante es decir es el miedo a la equivocación eso mismo también sabes en qué otro ámbito sucede en el ámbito médico en el ámbito médico ese miedo es brutal es brutal es brutal y y te paraliza y si no te paraliza muchas veces si no tenés la capacidad de administrarlo correctamente más allá de que si no lo haces te haces daño a vos mismo te lleva a tomar decisiones equivocadas ¿no? entonces ese punto es central y a veces perdemos de vista justamente cada uno de los actores donde está parado ¿no? y ahí hay un y acá voy con autocrítica tremenda acá es uno de los problemas que generalmente tiene el sector académico cuando vos desembarcás en estos problemas y en estas gestiones multiactorales ¿no? porque el académico es el que está en la posición más cómoda digamos está analizando el devenir de los acontecimientos lo estudia trata de encontrar los los patrones las posibles causas y después y después que hace eso cree que encontró la solución y por sí sola se va a implementar ¿no? este entonces el académico tiene un lado que puede ser muy embromado ¿viste? que es cuando va con ese formato que muchas veces se denomina la torre de cristal ¿no? es bueno te vengo a decir lo que hay que hacer y no sé qué pero esa posición o ese síndrome de la torre de cristal tiene que ver con lo que tú estás hablando Lorena que es un actor que no le va la vida ¿no? no le enfrenta no está en el día a día ni en las decisiones más embromadas ¿viste? entonces es muy fácil estar en la torre de cristal lo más fácil lo más difícil es estar digamos en la línea de fuego ahí adelante tomando las decisiones sea desde una planta potabilizadora hasta el ingreso ultragénico y demás ¿no? entonces este punto que vos planteás Lorena es central porque mira yo después les voy a compartir les voy a compartir por acá un trabajo que hicimos hace un un tiempo justamente de construcción de escenarios y este este trabajo que voy a compartir con ustedes lo hicimos fundamentalmente desde el punto de vista técnico esto tiene que ver seguramente Lorena te va a interesar es el plan director de agua y saneamiento de OCE ¿no? para el departamento de Maldonado entonces bueno nos nos pusimos a a trabajar en ese punto este y y bueno la verdad es que nos encontramos con una serie de dificultades impresionantes al principio ¿no? y sobre todo desde los ámbitos técnicos y y bueno ahí estábamos trabajando con con Lidia y una de las cosas que que nos costaba eh eh tratar de comprender era eh sobre todo del ámbito de los ingenieros eh su eh eh su adversión a recorrer estos procesos de construcción de escenarios y sobre todo tener la apertura ya no te digo de dialogar con un espacio multiactual sino de dialogar con otros técnicos ¿no? con técnicos del Ministerio de Ambiente etcétera y bueno y fue justamente los los aportes de Lidia lo que terminaron siendo decisivos ¿no? porque Lidia se dio cuenta que eh había un 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 problema fundamental ahí les dejo el reporte de eso se dio cuenta que había un problema fundamental que estaba bloqueando todo y es que los los técnicos de OCE que estaban participando ahí y se sentían todo el tiempo digamos presionados y agraviados por la situación y que toda la responsabilidad caía sobre ellos ¿no? entonces claro no en esa en esa preocupación no habrían no se abrían a la discusión y no les interesaba por ejemplo ir a la causalidad del problema que tiene que ver con cómo estás usando el suelo y las prácticas y bueno y la forma que lo resolvimos fue bueno miren ustedes quieren eh primero definir estrategias de potabilización que de alguna manera resuelvan esta estos problemas que se han presentado perfecto vamos a arrancar por esto lo solucionamos lo definimos y después seguimos por lo otro y fue lo que hicimos ahí en ese documento lo que van a ver es una es un conjunto de escenarios que lo pensamos en un sentido evolutivo incremental ¿no? de pasar desde una cosa muy sencilla refuerzo mis capacidades de tratamiento de agua hasta voy a resolver el problema que me está causando este tema ¿no? pero ese movimiento que ahora explicándolo puede parecer muy sencillo nosotros no lo teníamos pensado en el origen de hacerlo de esa forma fue decisivo y lo que terminamos desarticulando en ese momento tenía que ver con una actitud y con un miedo y con una digamos con una serie de supuestos de cómo todo el mundo ve la labor de determinados actores que es comprensible digamos y hay que saber articular eso adelante Lorena muchas gracias se ve que me quedó la manito ahí está no, no no quiero acabar acaparar más la palabra así dejo a los otros pero sí, sí es tal cual la verdad que estoy llena de ejemplos de cómo esa situación se vuelve a repetir y acá lo que me parece fundamental en el diálogo es ver a los demás desde un lugar de esquema mental y racionalidad y no tildar como bueno o malo o sea no desde un lugar tan desde la moral digamos sino más bien desde una entre comillas neutralidad porque lo cierto es que cuando sentamos a los actores en la mesa podemos tener un gran productor sojero o un productor tradicional alguien de OCE alguien de la academia y cada cual va con su racionalidad entonces siempre es necesario tener alguien que ejerza esa facilitación y neutralidad para que se pueda dialogar porque tienen racionalidades distintas y intereses muy distintos también bueno muchas gracias por compartirme esto eso es fundamental y eso tiene que ver Lorena con esos supuestos inconscientes vos cuando caes en estos espacios muchas veces los actores públicos si vos te pones a explorar en detalle cómo ven los otros actores ah bueno este es un funcionario público ya bueno con esa connotación y más los tiempos que estamos viviendo es una carga negativa y segundo que a todos en muchos de ellos se carga la última responsabilidad de por qué las cosas salen mal este y eso es impresionante digamos hay que desandar ese camino no este y esa forma y la única forma de deshacer ese trayecto tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la clase tiene que ver bueno explícite usted cómo cómo está construyendo la problemática qué alternativas está visualizando y que trate de incorporar además digamos qué papel está jugando cada actor y las angustias que vive y ha parado en cada rol no es cierto este porque eso es es fundamental yo miren yo soy cosecha en 1967 y cuando era un joven investigador claro parado desde el agua pero y cómo no hacen esto tal cosa tal otra después con los años cuando empecé a trabajar en esa interfase realmente es angustiante digamos es muy angustiante estar al frente de una planta potabilizadora cuando estás en un escenario extremadamente complicado es como tener un paciente en el CTI digamos tenés que hacer un montón de acciones y no sabés si lo vas a sacar adelante o demás y eso el resto de los actores no lo visualizan y es clave es entenderlo tal cual tal cual así como como existe el mandato de producir agua existe bueno en el área productiva el mandato de generar rentabilidad y así sucesivamente o sea sí sí tal cual pero incluso Lorena mira te digo más en este mismo caso que compartí con ustedes hace unos tres o cuatro años atrás nos pusimos un equipo ahí sí multidectoral academia OCE la intendencia varios actores de la sociedad civil nos pusimos a elaborar un documento de cómo comunicar las diferentes situaciones que se podían dar y que la gran mayoría se habían dado en este sistema de Laguna del Sauce y eso implicaba desde una advertencia no se bañe hasta una advertencia cuidado que hay algunas interferencias sabor y olor haga tales cosas hasta bueno no tome agua hasta el extremo más brutal que es no te podés ni bañar bueno y nos estudiamos procesos comunicacionales tomamos pilas de ejemplos de sobre todo de Estados Unidos donde tienen esta problemática muy instalada y donde tienen mensajes muy claros y no les tiempe al pulso puede hacer esto o tiene que dejar de hacer aquello y fue impresionante cuando llegó al nivel de las autoridades y nunca se pudo ni siquiera aprobar ni implementar y una de las barreras fue en los escenarios más complicados no pero esto no puede suceder pero mire que esto ya sucedió digamos lo que estamos tratando es de ayudar después a los usuarios a saber qué hacer y bueno y ahí ya ese ejemplo te demuestra justamente lo que tú estabas indicando Lorena como el miedo te lleva a esa parálisis al síndrome del avestruz pongo la cabeza debajo de la tierra y que sea lo que Dios quiera y es lo que muchas veces está instalado y hay que desandar Muchachos vamos ya son 11 y 10 así que les propongo avanzar yo me estaba no quiero olvidarme de esto el libro que ustedes tienen en la base de datos que le pasamos tiene el de Miller y toda esta iniciativa de UNESCO es justamente este de transformando el futuro aparece con este con este título en en todos los libros que les pasamos léalo con tranquilidad este porque les 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 permite introducirse incluso con casos bien concretos en en esta perspectiva y es una perspectiva que les a todos se las recomiendo porque es una lógica distinta en donde uno no está a merced de un futuro que entiende que puede ocurrir y que en realidad si uno le presta atención a la incertidumbre con las cuales de los modelos con los cuales cree identificar cuál es el futuro ese camino no es el que procura o los incita a recorrer este libro sino es bueno definan el futuro hacia donde quieren ir y empiecen a construirlo desde ahora pero eso que suena tan fácil es realmente un desafío gigantesco no es cierto porque implica un cambio de cabeza radical no este no sólo cómo vemos el futuro sino cómo estamos dispuestos a construirlo a ver cómo estamos de hora son once y cuarto muchachos les propongo lo siguiente destinemos los últimos minutitos para evacuar dudas que ustedes tengan con respecto a a la evaluación del curso repito la información que compartí con ustedes al inicio los ensayos los vamos a estar recibiendo hasta la fecha 15 de agosto ¿está? eso es en el primer semestre y luego aquellos que quieran completar sus ensayos y presentarlos en el segundo semestre lo pueden hacer hasta el 15 de diciembre ¿está? este nosotros obviamente de acá al 15 podemos estar intercambiando con ustedes de hecho varios de ustedes ya lo están haciendo que consultan sobre distintas alternativas énfasis profundización eso lo podemos seguir haciendo vía email con mucho gusto y con respecto a las fechas digo manejenlo con calma es decir si se encuentran como llegando al 15 de agosto fantástico y si no no se preocupen llegan en diciembre y si no llegan en diciembre vamos a poner una fecha en febrero y este la idea es facilitarle el proceso a ustedes preguntas sobre esta sobre el proceso de evaluación o sobre construcción del ensayo Valentina adelante iba a consultar si va a haber después de esta clase algunas otras instancias de reunión para volver a comentar acerca de nuestros trabajos mira en principio en principio no pero podemos abrir un espacio en los martes o jueves en este mismo horario si les resulta funcional a ustedes ahora miren hay algo que me interesa chequear en estos momentos si pueden levanten las manitos porque yo creo que hay una parte de ustedes no menor que ni siquiera llegó a presentar la idea sobre la cual está trabajando a ver levanten la mano el que no llegó a presentar todavía su idea de trabajo levanten la manito yo estoy contando aquí bueno Ana Laura vos tenés la mano levantada pero si yo no recuerdo mal tú levantaste ya presentaste ¿no es cierto? pero Valentina Diana ahí está Valentina Diana Victoria Gabriela Carla todavía no presentaron su idea de trabajo lo mismo con Rosa a ver si tenemos más en la otra página bien bueno estoy viendo que al menos nos están faltando cinco y yo identifico al menos tres más que no están acá hoy que tampoco presentaron entonces vamos a hacer una cosa porque yo creo que es muy útil la presentación de los casos un intercambio sobre la primera idea inicial cómo se ajusta y qué caminos se pueden recorrer les propongo lo siguiente el jueves que viene nos habilitamos esta sala estén estén atentos al correo para justamente analizar exclusivamente los los casos que todavía no se han presentado y bueno lo arrancamos nueve y media lo vamos viendo con calma si nos da la jornada el jueves fantástico y si necesitamos alguna más lo lo implementamos pero acordamos lo siguiente estamos yendo entonces al jueves primero de julio estaríamos juntándonos de nuevo exclusivamente para todos aquellos participantes que no han presentado su tema de ensayo estamos de acuerdo tengo una consulta con eso que yo recuerdo que al principio cuando empezamos con las presentaciones hablé sobre mi caso pero no hice una presentación tan en profundidad entonces ahí tengo la duda como que si debería presentar de nuevo o no es necesario miren no no es necesario eso no quiere decir como está sucediendo con varios de ustedes que están haciendo consultas por el correo electrónico planteando alternativas eso lo podemos mantener por el correo electrónico una de las cosas que si les indico es que muchas consultas que ustedes hacen por correo electrónico yo algunas las abro a todos y eso no tiene obviamente una motivación de exponerlos a ustedes sino que muchos de los elementos que pueden surgir en ese intercambio son absolutamente transversales a todos los ensayos entonces les indico esto para que no se lo tomen a mal sino que muchas veces un comentario cuidado con esto en estas situaciones conviene combinarlo de esta forma o mirarlo de esta perspectiva si entiendo que es un aspecto que resulta funcional a varios ensayos lo abro perfecto muy bien Valentina no sé si tú mantienes la mano levantada o es de la intervención anterior muy bien bueno entonces muchachos hacemos eso nos estamos encontrando el jueves primero de julio a la misma hora y bueno estén atentos al correo que vamos a estar intercambiando novedades y demás y no se olviden muchachos de bajar el libro les pongo el link de nuevo acá fue esto por correo pero bájenlo está libre y les va a ser de suma utilidad en el ensayo muy buena jornada descanse gracias gracias chau chau gracias nos vemos el jueves profe Néstor una una preguntita antes de desconectarme ya esta es la última es la última vez que nos vemos aquí en clase ¿verdad? exacto 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 híjole bueno pues para mí sí es importante decirle que ha sido un curso muy valioso me ha aportado mucho y y que pues bueno como le comenté por correo pues sí me aceptaron en el doctorado entonces espero que pronto en alguna fecha nos veamos allá en Uruguay para mí será un gran placer poder visitarle ahí en el Saras poder conocer el instituto perfecto Erick felicitaciones por el avance y la obtención de el ingreso al doctorado y beca felicitaciones miren ahora que con tu intervención me olvidé de mencionar algo muy importante obviamente les vamos a hacer llegar un pequeño formulario que nos interesa tener la opinión de ustedes obviamente desde una perspectiva bueno qué aspectos encuentran positivos qué aspectos entienden que el curso necesita mejorar o qué aspectos incluso les resulta interesante profundizar al mismo tiempo en ese formulario hay algo que en estos momentos también nos resulta bien interesante explorar es cómo cómo ustedes están llegando a este curso cuáles son los puntos de contacto cómo lo lo visualizaron y demás entonces les adelanto esto y les pido bueno lo van a ver en el texto de mail pero nos es sumamente relevante tener el retorno de ustedes ya en una posición de evaluar el curso justamente en esto para ser fieles a esta frase de mejora de detección de fallas y mejora continua así que un gusto no hombre profe cuáles fallas la verdad que fue un curso excelente y con todo gusto con todo gusto lo llenamos ahí dejé en el grupo la verdad es que no dio tiempo de compartir como quisiéramos o sea me refiero a que me gustaría seguir en contacto con los colegas con los compañeros y ojalá y después podamos hacer un grupo de whats o algo por ahí para poder seguir intercambiando para mí sería excelente pero bueno entiendo que luego ya no a todos nos gusta tener grupos de whatsapp perfecto ojalá ojalá se pueda proponer la idea y que se sume que guste un abrazo profe muchas gracias por todo un abrazo desde México bueno gracias por tus palabras Erick seguimos en contacto así que este incluso aquellos que el el jueves de repente ya presentaron sus casos y quieren participar por supuesto todo esto todo esto lo vamos a enviar en el en el en el correo por supuesto la invitación no es exclusiva aquellos que todavía no han presentado pero seguimos en contacto esto no es hasta siempre sino sé que es hasta dentro de una semana dale un abrazo cuídense genial un abrazo muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.